Como un apostolado cultural y por amor al arte, grupos folclóricos de Nuevo León promueven actividades culturales para preservar bailes y tradiciones mexicanas. Sin un afán económico y con la satisfacción de exponer a las nuevas generaciones el amplio repertorio de música y danza tradicional mexicanas, más de 50 grupos folclóricos de Nuevo León muestran su talento y a la vez mantienen viva esta riqueza cultural. Este ejercicio que hacemos es para difundir y conservar la cultura y las tradiciones de nuestro México, para que las nuevas generaciones lo vivan, tengan presente este recuerdo que son los bailes y las tradiciones de nuestro México. El espectáculo está programado para su demostración cada fin de semana en la explanada de tres museos y una vez al mes cuenta con la participación de grupos folclóricos pertenecientes a distintos estados de la República. Este programa fue creado para dar un espacio artístico y cultural a grupos folclóricos locales y de otros estados, donde estos grupos participan con su folclor, sus costumbres, sus tradiciones y el colorido de sus vestuarios. Con información e imágenes de Plácido Meléndez, corresponsal en Nuevo León, Notimex.